Eulis Baez, segunda victoria ya a la serie igualada de esta gran final, háblanos acerca de este partido. Sí, hoy es un día para nosotros estar contentos porque hemos podido reagrupar a muchas cosas en el juego que hemos mejorado hoy, y otra que tenemos que seguir trabajando para hacerlo un poquito mejor, pero bueno, es para estar contentos por sacar la victoria. Háblanos acerca de ese tercer cuarto, que el equipo vio bajar la ventaja del partido, ¿Hubo algunos intercambios de ideas dentro del tiempo muerto? ¿Qué se habló? ¿Qué el dirigente les dijo a ustedes? Bueno, más que otra cosa, estábamos teniendo un problema de romper la presión, y lo que estábamos comentando un poquito, tener un problema ahí de pararnos, porque cuando nos meten la canata, muchas veces nos paramos y nos ponemos a lamentarnos más que sacar, y eso es algo que estamos de corrido un poquito, pero en lo general yo creo que tenemos que tomar mejores decisiones cuando tenemos que romper la presión, en los momentos difíciles, mantener la calma y seguir jugando nuestro juego. Ya para el quinto partido, el próximo miércoles, ¿qué el equipo debe mejorar para poder lograr la victoria? Bueno, ahí como te dije, son detalles nuestros que queremos mantenerlo internos de nuestro juego, y lo que vamos a hacer es a trabajarlo en estos días, principalmente mentalmente y viéndolo en el vídeo, porque no tenemos mucho tiempo para trabajar, es una serie que va muy rápido, y vamos a hacer unas buenas sesiones para mejorar. Muchísimas gracias y éxitos. Venga, gracias. Gracias.